Ahora reviso comentarios en YouTube. Se me hace mucho más fácil responder así y que ustedes puedan escuchar más claro el mensaje que yo les pretendo dar. Porque muchas veces cuando escribimos el mensaje se lo interpreta como yo creo, más no como yo lo dije, ¿no? Bueno, pregunta por aquí. Arroba Ana Lucía. Buenas noches. ¿Cómo hago para descargar la música? No se permite guardar ni descargar y subir al YouTube porque me piden códigos de registrarme. Esto me hacen al respecto del software Mixpad que viene la opción de poner pistas multimedia. Si quieres hacerlo, compra la licencia. Así de simple. No hay más. Jgamer. Jefe. Un par de vainas. Dice, la primera. El audio anda por un lado y usted anda por otro. Dice, pero no importa. ¿Qué pasó con el carajito de cuatro años que te estaba agarrando la cámara? Ah, mira. El carajito de cuatro años ya tiene trece años. A ver, creo que será que me estaba preguntando. Si ven que cuando uno lee, interpreta de una forma y cuando este... A ver, déjame ver el video para recordar. Porque lo que pasa es que cuando uno... Déjame ver si te muestro lo que estoy viendo yo. Ya, aquí estoy. Ya, lo que pasa es que cuando uno lee, interpreta el mensaje de una forma y cuando te lo digo, aquí veo realmente como a ti, pues ya te lo puedo decir. A ver, jefe. Un par de vainas. La primera. El audio anda por un lado y usted anda por el otro. Pero no importa. La otra que te paso es con... ¿Qué pasó con el carajito de cuatro años que estaba agarrando la cámara? No sé, no sé. No sé qué. Toca ver qué fue lo que dije. ¿Ves? Y también grabadoras. Los dos micrófonos. ¿En qué escena? Bien, yo la vengo trabajando por... Bueno, sí tiene un poco de latencia, te puedo decir, el audio. Sí tiene una pequeña latencia que se genera al grabar con el micrófono hacia la interfaz de video. Vamos a seguir revisando comentarios. Vamos nuevamente. Sigue avanzando si el comentario que estoy leyendo no es el tuyo, ¿no? Puede ser. Ya salgo con el tuyo. Vamos revisando. Dice, espero parte 2. Los mejores micrófonos. Salgo yo, hable de micrófonos. Hay muchas veces que con el tiempo que pasa, uno trabaja en la medida del tiempo y luego vuela, ¿no? Y estas semanas han sido full. Bueno, esperando parte 2, dice, los mejores micrófonos. Vamos a ver de qué video estamos hablando. Hola. A ver. Ahí ven ustedes. El video que estamos hablando es al respecto de... Donde nosotros decimos, quiero este micrófono. Ah, ya. Ahí me puse a hacer una comparativa de micrófonos. Hice algo de grabación y luego dije, pues vamos a procesar esa información. Claro, está acá. Este punto de la vida. Esto sin tener en cuenta. Claro que este punto de la vida ya esos audios los grabé porque me tocó formatear la máquina. Sí, señores. Ya la máquina tenía muchos años que no lo formateaba. Bueno, hola, desde el comienzo de la pandemia me dedico a hacer voz en off. Déjame ver si están viendo ustedes. Para canales de YouTube. Comencé con un micrófono de condensador BM800, pero me gustaría dar un salto de calidad. ¿Me podrías recomendar un micrófono para dar ese salto? Que sea USB. Mi presupuesto es de 100 dólares. Oye, micrófono de 100 dólares. Déjame ver de qué micrófono se está hablando. Vamos a revisar juntos de qué micrófono está hablando. ¿Por qué? De ahí puedo más o menos equilibrar. Ya, bueno, sí, estamos hablando de un micrófono súper básico. Dámonos ahora a Amazon, ¿te parece? Yo estaba viendo un micrófono que está súper adaptable. Déjame ver si lo encuentro aquí entre mis agregados. Estas son cosas que uno agrega, agrega, agrega. Tal vez para, a ver, déjame ver si estoy bien. Tal vez para comprar a futuro o simplemente como parte del desarrollo que nosotros tenemos como humanos, ¿no? Entonces yo lo que hago es agregar cosas aquí. A Amazon, Amazon. A ver, por aquí veo, ¿no? No, todavía no llegó. Estos micrófonos me parecen súper interesantes y están dentro del presupuesto que me estás mencionando. A ver, veamos si es este. Yo pienso que este es un micrófono idóneo. Y si más no me equivoco, déjame ir volviendo por acá. Show con micrófono. Ya. Este micrófono lo estaba probando y suena muy bien, pero... Sí te lo recomiendo, pero no te lo recomiendo. Puesto que es un micrófono para cámara. O sea, arriba. No me sirve en la mesa. Mientras... Que déjame ver igual. Déjame copio acá. Porque me parece muy interesante este micrófono que está aquí. Déjame ver si... Para poder decirte cuándo está el precio. Pero no está tan caro. Sino que se descontinúan con el paso del tiempo. Bueno, si lo puedes conseguir... Déjame ver si es este. Sí, sí, sí. Ya. Ya mira. Te voy a mencionar este micrófono que cuesta 140, ¿no? Pero, ¿cuál es la particularidad que tiene este micrófono? Es que tiene una batería recargable. Entonces, tiene corte de frecuencia, como ves aquí. Y tiene una conexión USB que estás viendo aquí, aquí en esta parte. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que lo puedes conectar a través de tu computadora como interfaz. Pero también tiene la opción de conectarlo a tu teléfono. Sí, mira, aquí está. A tu cámara. Aquí como está. ¿Sí ves? Entonces, de esa opción, aparte de ser un micrófono que te sirve como shotgun. O sea, lo puedo sacar fuera de plano, como me preguntan muchas veces. También es un micrófono que puedo utilizarlo en el computador. Y, según los reviews que he visto, pues un micrófono que se desenvuelve muy bien, teniendo una buena calidad. Entonces, yo te recomendaría ese. ¿Cómo se llama? Pues déjame ver y lo dejo en comentarios, ¿te parece? Se llama Deity B-Mig D3 Pro. Déjame y te voy respondiendo aquí en vivo, porque si no, después me voy perdiendo. Saludos. Esta me parece una buena opción. Listo. Opción. Listo. Estoy respondiendo en vivo. O sea, en tiempo real. Tengo redes sociales, me preguntan. Sí, claro que sí. Claro. Ya sabes. Mi información está, incluso hasta el teléfono está por ahí. Bueno. Siguen esperando el video 2, me dicen aquí en comentarios. Al respecto de la revisión de micrófonos. ¿Qué más? Bueno, ahí grabé una reflexión. Me ponen excelentes. Pedro, Pedro Pín, muy activo, comentando muy bien. Es posible monitorizar con este, lo que se está grabando con este programa. Gracias, hermano. Estamos hablando del software de Mixpack. Sí, estaba yo monitorizando. Tú eliges ahí. Ismael dice, amigo, ¿cómo poner los coros pregrabados a la pista instrumental? Bueno, yo casi no soy músico, ¿no? Yo armo cosas, a veces por temas de trabajo, pero no es que soy músico. Entonces, agregar los coros a la pista dentro del software de Mixpack es prácticamente tomar el tiempo que se dispone, donde van los coros, al inicio, al medio, al fin. Te estoy dando como idea nada más. Y lo agregas en ese espacio. Prácticamente es agregando pistas. Como es el típico Adobe Disho. Ya, más abajo, micrófono perfecto existe. Bro. Ah, ya, sí. Me dice, quita la música de fondo porque casi no se te escucha así. Un día se me fue un video con mucho sonido y ya. Ya me fregué. Yo me compré el micrófono hace poco tiempo. Me salió como 70 dólares. Bueno, cuando estaba haciendo el revisado de Fifine. Hola, a ver, feliz noche. Desde Venezuela te saludo. Luis Jiménez. Para mí es un gusto conocerte. Para mí también. Perdón la pregunta. ¿Podrás colocar tus videos? ¿Cómo hacer un locutor un programa en Sara Radio? A ver, pregunta. ¿Podrás colocar en tus videos cómo hacerle a un locutor su programa en Sara Radio? Dame más explicación. Saludos. Si me das más detalles, por favor. Ya. Porque, mira, leo y a veces no entiendo, ¿no? Sí, la cortina del video está muy alta, correcto. ¿Qué más tenemos aquí? Tengo un micrófono de baja calidad. A ver, vamos a ponerte en pantalla este comentario. Ahí vamos. Dice aquí, este. El Hypno Studio. Tengo un micrófono de baja calidad. Para mejorar el sonido, tengo que aplicar un EQ en Audition. Pero a la hora de grabar en Audition, la voz suena igual. Y los efectos no se graban. A ver, analicemos. Pero a la hora de grabar en Audition, la voz suena igual. Los efectos no se graban. ¿Cómo puedo grabar la voz con los efectos en Audition? Bueno, mis queridos amigos. Esta es una opción que te la da la interfaz de audio, la que yo tengo, que es la Persona 1018. Últimamente, con las actualizaciones, ha agregado una salida, a ver, ¿qué te digo? Una salida-entrada digital. Que esto existe, pero no existe. Entonces, ¿qué sucede? Se agrega una salida digital y lo que yo esté reproduciendo en mi Audition, por ejemplo, o lo que esté reproduciendo en la computadora, lo toma como que si fuera una entrada y te graba todo lo que está sucediendo en tu escritorio. Entonces, ¿qué podría hacerse? Se podría aplicar, aunque es como que no es, porque el Adobe Audition no es que te aplique efectos y ya te funciona. Si funciona a través del bastidor de efecto, creo una secuencia, agrego una pista y en el bastidor de efecto agrego reverb, ecualización, compresión y lo que sea, ¿no? Entonces podría grabar la voz, luego le pongo esos procesos y sin aplicarlos, hago esa inserción de la entrada virtual que me da la tarjeta de audio, cabe mencionarlo, no es Adobe, sino la tarjeta que le brinda esa posibilidad y luego grabar toda la voz nuevamente, regrabar nuevamente y de esa forma poder hacer. Entonces, ¿qué respuesta sería para este caballero? Saludos Audición no te da efectos en tiempo real Pero bueno, ya estoy explicando aquí en el video cómo es la cosa Prendo Ya, y de ahí para abajo ya escribí una serie de comentarios que ya he revisado Muy bien, espero ahí ya no se me haya quedado ninguno Recuerda siempre poder contactarte, estamos a las órdenes Siempre que disponemos de tiempo Nosotros estamos encantados de poder dilucidar todas estas ideas y preguntas que ustedes tienen a través de Facebook a través de YouTube, a través de Instagram Y bueno, por ahí está mi correo electrónico, por ahí está mi número telefónico que tranquilamente pueden ponerse contacto para yo opinar o compartirles y aprender también de ustedes